Y a partir de aquí todo es... ¡Toxicidad! Bueno, sí, sí, durante el vídeo de ayer teníamos que abrir en este caso con una llorera espectacular acerca del tema de Activision Blizzard, agarraron los machos porque la cosa viene todavía mucho más potente. Sin embargo, no es con Activision Blizzard, es con Bethesda. Vuelve a pasar después de un año de la adquisición, bueno, más de un año de la adquisición en este caso, todavía algunos siguen llorando bastante. Pero el problema de todo esto no es que tres o cuatro personas randoms en Twitter, en los foros y tal estén todavía con la llorera de que Microsoft haya comprado Bethesda, ¿de acuerdo? Todavía están en esa fase de la negociación, de la negación, en fin. Están todavía pasando por momentos muy difíciles. El problema es precisamente cuando todo esto se une ni más ni menos que la prensa del videojuego. Y es que, como bien sabéis, durante los últimos tiempos hemos tenido que ver artículos, comparativas del estilo Starfield, lo mismo que No Man's Sky, eso lo hacía precisamente el medio IGN, y luego atribuía eso a que es culpa de los usuarios, cuando fueron ellos mismos los que subieron la comparativa, fueron ellos mismos los que sembraron esa comparativa absurda, ya que son dos juegos que van a estar en las antípodas unos de otros. Pero bueno, como bien sabéis, también denominaron a Starfield como el juego feo del espacio, no sé, artículos del estilo hemos visto a punta pala durante las últimas semanas. Y aparte de eso, bien recordaréis también que, por supuesto, se metieron con Redfall comentando que el videojuego pues iba a ser un shooter genérico, que estaba perdiendo la esencia de Arkane, y cosas por el estilo. Tuvo que salir en este caso la propia Arkane, no una ni dos, sino tres, cuatro veces, a comentar que sí, que el videojuego lo podrá jugar single player, que es una experiencia de Arkane de toda la vida, y que simplemente pues tiene un modo cooperativo en un mundo abierto. Pero bueno, lo dicho, la prensa prefiere no creerse a los desarrolladores, y fijarse ni más ni menos que en su propio fanatismo. Pues bueno, como digo, la cosa no ha acabado aquí, agarrar a los machos, porque ya empezamos al nivel de las acusaciones y a sembrar, digamos, dudas sobre todos y cada uno de estos estudios. Y durante el día de ayer, vimos titulares como este que estáis viendo en pantalla, que dice así, el jefe de Xbox Game Studios, se refiere en este caso a Mad Booty, defienda a Bethesda tras varias acusaciones de Crunch. A priori, cualquiera que lea este titular de pasada, que suele ser el 80-90% de los seres humanos, dirá, hostia, que en Bethesda está viendo Crunch. Luego vemos el subtítulo, y dice, Mad Booty comenta en una reunión con sus empleados que está seguro, y lo ponen entre unas comillas, de que Bethesda no está explotando a sus trabajadores y que es injusto atribuir la cultura del Crunch a solo un estudio. Bueno, leído tal cual, parece que Mad Booty acaba de decir una barbaridad, o que está intentando encubrir de alguna manera el Crunch, o restándole alguna clase de fuerza en este caso, como si fuera algo que, no, eso no es justo que solamente lo diga de Bethesda. Bueno, esto es una tergiversación a base de grande hecha a muy mala leche por un medio viejo amigo que todos ya conocemos desde hace bastante tiempo. Estamos hablando ni más ni menos que del medio Kotaku. Y es que es un medio bastante conocido, sobre todo para los que seáis más fans de Xbox y que sigáis mi canal, porque ya hemos visto que durante los últimos tiempos se ha atribuido pues esta clase de artículos, se ha atribuido esta clase de cosas acerca de diferentes videojuegos. Uno de ellos, ya lo bien recordaréis, en este caso Halo Infinite, se hablaba de que habría Crunch y cosas por el estilo, y luego todo eso se tuvo que desmentir por parte de la misma fuente que ellos utilizaron, es decir, ellos tergiversaron las palabras de una fuente que comentaba acerca que estaban trabajando mucho en Halo Infinite, y convirtieron eso en que estaban haciendo Crunch. Sin embargo, esta misma fuente tuvo que salir a desmentirlo, y también estamos hablando del mismo medio que en su momento pues dijo que Halo Infinite se retrasaba el 2022 fiándose de una cuenta random de Twitter que apenas tenía 30 seguidores, cayeron en un April Force en este caso, simplemente porque tenían muchas ganas de hacer daño contra Xbox nuevamente. Yo me he leído en este caso lo que son las palabras de Matt Booty, ¿de acuerdo? A ver qué es lo que ha comentado, y de dónde vi tener todo esto. Esto viene precisamente de un artículo de la propia Kotaku de principio de este mes, si no recuerdo mal, de principio del mes de junio, en el que comentaba acerca de Crunch, lo que es las malas condiciones de trabajo, ojo, en Bethesda sí, pero durante la etapa de Fallout 76 y Skyrim, principalmente hacen hincapié en Fallout 76, y lo mal que fueron las condiciones de trabajo, que bueno, es un tema que al fin y al cabo ya se comentó en su día, se comentó a los años posteriores, es decir, es un tema ya reconocido, que ahí la situación no fue la mejor de las mejores, y también tiran un poco si es Skyrim, ¿de acuerdo? Esto no se trata de hablar de si es más o menos justo todo aquello, ¿de acuerdo? Lo que comenta Matt Booty precisamente es, oye, ¿a qué viene irse tan para atrás y desenterrar esta mierda ahora de repente? Cuando son temas que se trataron en su momento, y que de hecho, en la industria del videojuego, el contexto es bastante importante en este caso, porque sí, él mismo comenta, Matt Booty, que él, cuando empezaba su carrera en la industria del videojuego, tenía que dormir incluso debajo de su escritorio, es decir, que las condiciones en la industria del videojuego, han cambiado muchísimo, eso no significa que estuvieran bien antes, no, por supuesto, Matt Booty, eso lo dice él, no lo justifica, pero que hombre, sacar hoy en día a colación esa clase de cosas, no entiende muy bien el por qué, eso es lo que viene a comentar Matt Booty, no en este caso está defendiendo, no, es que Bethesda no hizo nada malo, no, lo que está diciendo básicamente es, a ver, Bethesda ahora no tiene nada que ver con aquella, las cosas han cambiado, ahora están con nosotros, y de hecho, hemos examinado esto en profundidad, incluso antes del tema de la adquisición de la propia compañía, y es que de hecho, por si no lo recordáis, hemos comentado recientemente, que precisamente Microsoft, es la compañía, digamos, más grande de Estados Unidos, que se ha abierto a la sindicalización, esto que quiere decir, pues que ahora los trabajadores, empleados, no solamente de lo que es la vertiente de los videojuegos, sino de en general de Microsoft, de acuerdo, de toda la compañía, se está abriendo a la sindicalización, es decir, habrá gente dentro de la empresa, que esté mirando por los derechos de los trabajadores, y para que os hagáis una idea, esto en Estados Unidos, es la verdad, que algo que no está muy bien visto, o digamos, no está demasiado asentado en la sociedad, es una cosa, de momento, extraña, de acuerdo, aquí en España, pues la verdad, que es bastante distinto, hay sindicalización en prácticamente, todas las grandes empresas, pero allí eso no es normal, y es precisamente Microsoft, la que más se está abriendo a todo esto, además hay que recordar, en todo caso, que Microsoft, precisamente, muchos de los estudios de Xbox, han sido reconocidos, como algunos de los mejores lugares, para trabajar, sin embargo, toda esta clase de titulares, lo que buscan es precisamente, desenterrar, el polvo que había en el pasado, y tirárselo en la cara, a Xbox ahora mismo, pues que ha presentado los juegos con Bethesda, y esta clase de jugarretas, las hemos visto muchas veces, por parte de los medios de comunicación, sacar cosas del pasado, para tirar mierda en el presente, porque tal videojuego, tal compañía, ya no nos gusta tanto, pero bueno, aquí tenemos precisamente, un ejemplo de ello, desarrolladores de Elden Ring, también se quejan de crunch, y más, acoso sexual en el pasado, malas condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto la verdad, fue uno de los artículos más lamentables, que he visto yo durante mucho tiempo, ¿por qué? Porque esperaron a la salida del videojuego, y cuando vieron que empezaron las notas positivas, que estaba reaccionando el público mucho más, que empezaba a tener más ventas, que otros videojuegos, que le llenaban la página de publicidad, y que prácticamente, va encaminado a ser el goti de este año, de repente, por alguna razón, salieron esta clase de artículos, ¿sabéis qué? Rememorando condiciones malas, que había en From Software, allá por el año 2008, 2009, y 2010. Increíble. Pero esto es, como digo, la realidad. A la prensa, ya os digo yo, que cuando se le cruza un videojuego, son capaces de decir cosas tales, como que desean que ese videojuego salga mal, simplemente porque a ellos, no les gusta. Y si tienen que escarbar, en el pasado de las compañías, para empezar, a enmierdar en este caso, porque no hay otra forma de decirlo, básicamente, a dejarlas en mal lugar, pues esto es simplemente lo que hay, un fanatismo, que de hecho, muchos de estos medios de comunicación, en el pasado, ya han demostrado, que tienen en contra de ciertas marcas, y que son favorables en otros casos. Pero en fin, esto es simplemente lo que hay, esto es la prensa imparcial, objetiva, que nos tiene que contar, todo sobre el mundo de los videojuegos, todo sobre lo que en realidad está pasando, pero al fin y al cabo, muchos de ellos parece ser que se aburren, y en un momento dado, pues tienen que intentar enfangar, absolutamente todo lo que rodea, a esta maravillosa industria, que de momento, las cosas van mucho a mejor, en lo que son condiciones laborales, aunque con otros estudios, todos estos callaban y bastante. Y todo esto, lo vamos a ver reflejado, en el artículo que estáis viendo en pantalla, ya pertenece al medio metro, en la sección carta del lector, principalmente dedicado y focalizado a Starfield, titular dice lo siguiente, Starfield va a ser horrible, y lo sabes. Hacedme caso, no es un clickbait, no es un clickbait, es que de verdad, vamos a repasar ciertos párrafos del artículo, no absolutamente todo, tampoco quieroos aquí dar al coñazo con esto, pero simplemente para que veáis, que clase de mensaje quieren que calen, sobre todo estos videojuegos, que casualmente, se presentaron durante los últimos días, puede ser que haya un poquito de rabia, vamos a comprobarlo. En este caso, el artículo comienza, pues con un pequeño análisis, sobre lo que se esperaba de Starfield, sobre lo que se esperaba de Bethesda, un poquito aquí, un poquito allá, y luego comenta, lo siguiente hacia el tercer párrafo, la idea de explorar, mundos nuevos y extraños, y civilizaciones nuevas, en un juego de próxima generación, sonaba genial, hasta que realmente lo mostraron, no sé quién pensó que era buena idea, que la sección de disparos en primera persona, sea lo primero que veas, pero en el momento, en el que apareció, en el que apareció fue como, ¡BAM! mi interés por el videojuego, se evaporó casi instantáneamente, y luego se fue por completo, cuando mostraron el minijuego, de ganzúas. ¡BAM! Sí, se le fue la ilusión por Starfield, simplemente con ver, el primer minuto de gameplay, es básicamente, algo que firmaría, cualquier fanático, de los pañaleros y demás, que veáis por las redes sociales, ¡oh! Nada más vi las ganzúas, nada más vi los primeros disparos, ¡Bum! Ya no tengo ilusión por el videojuego, el videojuego ya va a ser un completo desastre. La analítica, de los analistas del Zoom, y de los videojuegos que tanto saben, desde luego está empezando, a llegar a unas cotas, que ni yo mismo me pensaba. Pero ojito que la cosa no acaba aquí, y es que después de esta burrada, comenta lo siguiente, cuanto más mostraban, más te dabas cuenta, de que todos los conceptos básicos, son exactamente iguales, a los de Fallout y Skyrim, con las habilidades y modificaciones, de armas y los personajes extraños, que están enmarcados, de manera muy incómoda, y que aún no tienen, una gran animación facial, quiero decir, al menos ya no son mutantes, con cara de patata, pero los gráficos, todavía están claramente, por detrás de la curva, las partes más alentadoras, del videojuego, quedaron para el final del mentraje, y definitivamente me gusta, la idea de explorar mil mundos, en mi nave espacial personalizada, pero como ya se ha confirmado, todo eso será posible, gracias a, lo que es la animación procedural, en este caso, la generación de entornos y escenarios, por lo que solo algunos de ellos, estarán hechos a mano, bueno, en definitiva, lo que viene a decir, son diferentes cosas, tales como, un juego de Bethesda, parece como un juego de Bethesda, se parece a Fallout, se parece a Skyrim, pues, hola, bienvenido al mundo, en este caso, si tú juegas a, por ejemplo, The Last of Us, verás que tiene parecidos, con un charter, magia, suele pasar, que dentro de un estudio de videojuegos, cuando lo hace el mismo estudio, se parezcan, que tengan ciertas mecánicas, y ciertos estilos, bastante similares, suele pasar, de hecho, te digo una cosa, si juegas a Elden Ring, ojito, verás que se parece, bastante a Dark Souls, verás que se parece, y que incluso, juegos como Sekiro, tienen cosas, que se parecen también, mucho a Dark Souls, ¿por qué será? Sí, pues porque lo hace, básicamente, el mismo estudio, luego, por supuesto, saca el tema clásico, de los gráficos, no puede faltar, y por último, cierra diciendo, que es una pena, que los mil mundos, no están hechos a mano, bueno, yo es que no sé, si espera que el videojuego, pese 500 terabytes, para hacer todos los mil mundos a mano, y eso, por alguna razón, se considera, algo decepcionante, es que no todo el videojuego, está hecho a mano, mundos a escala real, no están hechos a mano, en este caso, ni más ni menos, que más de mil. Como digo, esto es básicamente, la crítica por la crítica, luego, se hace ilusiones, a que el videojuego, apenas, pues va a tener, cuatro ciudades, y cosas por el estilo, cuando de hecho, hay otra serie de videojuegos, que ni cuatro, ni cinco, básicamente, tienen una, y en un par de pasillos, en este sentido, pero bueno, esto es simplemente un ejemplo, para que veáis, hasta qué punto, en este sentido, se está intentando destruir, todo lo que es el legado de Bethesda, y justamente ahora, esto no he visto yo, y seguramente la mayoría de vosotros, que se haya intentado hacer en el pasado, sí, Bethesda ha tenido muchas críticas, especialmente a Rey de Fallout 76, sobre todo con la movida que hubo con los DLCs y demás, pero Bethesda era prácticamente una empresa intocable, es decir, juego que sacaba, juego que era prácticamente el nuevo Rey, era prácticamente algo intocable, dentro de la industria del videojuego, y de repente, por alguna razón, que iba a decir, que desconocemos, ahora todo eso ha cambiado, pero no, la realidad es que simplemente, se ha mudado a otra casa, y eso ya, pues no gusta demasiado. En resumidas cuentas, todo esto, es lo que vengo determinando, en este canal, desde hace ya una buena temporada, el food, sembrar, miedo, duda, incertidumbre, generalmente, siempre contra la marca de Xbox, y por qué digo eso, pues básicamente, porque yo no me encuentro, este carro de artículos, tan tendenciosos, tan amarillistas, y con tanta mala baba, en sus titulares, contra otras marcas, es que prácticamente veo, un artículo que da mucho tiempo, y luego otros muchos, el peloteo máximo, por supuesto, todo esto depende, de lo que digo siempre, la publicidad, el marketing, los tabloncitos, que te ponen los anuncios, y demás, y en ese sentido, pues Xbox, no paga demasiado, y por eso, pues no le tienen demasiada gracia, aunque también digo una cosa, el fanatismo, muchas veces, toda esta gente, se las trae de casa, no hace falta, ni que les pongan dinero, de por medio, pero bueno, yo vine avisando, de que después del evento de Xbox, nos íbamos a encontrar, con este panorama, primero, desear que juegos como Redfall, salgan mal, abiertamente, periodistas diciendo, coja a juegos como ese, salgan mal, y luego, pues toda la mierda, que le está cayendo Starfield, y la que le está a punto de caer, a otros muchos, muchos videojuegos, y la cosa, desgraciadamente, no va a acabar aquí, como bien sabéis, cuando se cierra Activision Blizzard, Microsoft, cogerá, la compañía de arriba abajo, y la limpiará, como se tenía que haber hecho, desde hace ya, mucho tiempo, Activision Blizzard es precisamente, uno de los peores ejemplos, de la industria del videojuego, en cuanto a lo que es el trato laboral, desde luego, han sido, lo más rancio, que nos podíamos encontrar, o echar a la cara, todo eso, Microsoft está a punto de cambiarlo, Microsoft precisamente, ha dicho abiertamente, que va a reconocer, todo lo que son los sindicatos, y demás, y los derechos de los trabajadores, por supuesto, los va a cubrir, como ha hecho con sus otros, muchos estudios, denominados, los mejores lugares, para trabajar en la industria, del videojuego, y no lo digo yo, lo han reconocido, diferentes informes, pero bueno, también dicho lo cual, como bien sabéis, cuando se cierra, la de Activision Blizzard, pasaron unos años, mejorará mucho la situación, habrá muchos directivos, de Activision Blizzard, tóxicos, que se irán, fuera de la casa, y todo esto, pues se derivará, en que durante el año, 2026, 2027, empiecen a sacar, artículos extraños, contra, en este caso, Activision Blizzard, tirando del pasado, que sí, que está muy bien recordar, las cosas, que no se deben de hacer, en la industria del videojuego, pero curiosamente, con otras marcas, nos olvidamos, de esa clase de cosas, cuando tienen casos, bastante más recientes, pero bueno, parafraseando, a la frase, que más os gusta, de este canal, dedicado en este caso, a todos los informadores, en este sentido, que intentan hacer, esta clase de titulares, con tanta malabada, que larga, que larga, se os va a hacer, la generación, lo que le queda, a más de uno, por llorar, a estas alturas, pero en fin, Microsoft, como digo, debe de dejar, a la prensa a un lado, completamente, no hacerles casos, no ceder ante, esta clase de titulares, seguir en su camino, que al final, todo caerá, por su propio peso, pero en fin, sobre todo esto, y mucho más, por supuesto, en la caja de comentarios, podéis ir dejando, todo lo que serían, vuestras opiniones al respecto, leídense en la descripción, en Eva y Amazon, para que a partir de ahí, compréis todo lo que queráis, y os invito también, a lo que os invito siempre, y es, a que disfrutéis mucho, de los videojuegos, un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!